¡Hola, bestias pardas! Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a crear a los nuevos híbridos que os traigo todos los híbridos de la nueva actualización 2.11 de Jurassic World Alive ¡Ahhh! Bienvenidos a las bestias pardas Hoy os traigo los nuevos híbridos de la nueva actualización 2.11 de Jurassic World Alive donde voy a poder crear todos los híbridos a diferencia, a excepción del de bandada que todavía hay que buscar la bandada nueva Pero ya tengo aquí todos los nuevos híbridos incluido el del Padasauro Lopulú Así que vamos a ver si tenemos suerte y nos dan muchísimo ADN Así que ahora mismo en el chat todo el mundo poniendo manos arriba para dar el poder porque vamos a crear por primera vez uno de los nuevos híbridos del Olvidalofosaurus Y es que este nuevo Ovilofomolox híbrida del común Stigimolox Gen 2 que aparece en estado salvaje a punta pala, o sea lo tenéis en todos lados y que también vale al Stigidari que también ha tenido un bufo, ojo eh y del híbrido épico que híbrida del Obiraptor y el Dilophosaurus que es exclusivo de eventos, el Obilophosaurus Vamos a por los 100 de ADN en la fusión Vamos arriba 20, vamos, necesito más manos, necesito más energía ¡A lo Goku! ¡Vamos! 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 ¡Espera 20! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Vamos! ¡Si saco 100! ¡Sorteo 2600 en directo eh! ¡2600 billetes! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos arriba! ¡30! ¡Vale! 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 ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! Por primera vez en el canal, el nuevo híbrido legendario y que espero que sea mejor que su hibridación épica ¡Ovilophomologs! ¡Qué cabeza más molona tiene, ¿no? Es una mezcla de Lancel de los pinchos ¡Qué guapo! ¡Mola mucho! Este se convierte en un superhíbrido que para el que no lo sepa un superhíbrido viene de una hibridación que tiene ya una hibridación como es el caso del Ovilophosaurus lo que ya supuestamente en las normas de Ludia ya no va a tener híbrido ya no va a tener un único así que tenemos aquí un híbrido legendario que... falta saber si es bueno pero podría ser subido a nivel 30 sin miedo a perder ADN por un futuro híbrido único no lo va a tener viene con asalto taimado eso me gusta viene con alerta de impacto de distracción le puede salvar bastante aplicando distracción y probabilidad de esquivar con el asalto taimado impacto astuto de grupo devastación y huida esto también me deja muy rayado a no ser que la han cambiado ataca al de más daño reduce el daño un 50% lo aplico en la distracción ataca por uno por uno tiene mil y pico no, ataca por dos y a uno mismo te pones un escudo del 50% durante un ataque un turno y te intercambias automáticamente me pongo un escudo y me intercambio y me llevo el escudo bajo el sobaco o lo dejo ahí para el otro lo llevo y luego lo traigo el escudo es para no comerte el contraataque mmmmmmmm el color verde la doble cresta a mi me gusta mucho el diseño eso si es feo pero dentro de lo feo es bonito y ahora y ahora me llega el turno... al segundo Híbrido legendario de esta actualización Híbrido del MégaloCero punto al sabor... latino En Telocops Está en llamas, está caliente Dale sabor latino Fusionamos, todos manos arriba Vamos, vamos Si me da 100 de ADN Sorteo 2600 billetes en el directo Vamos, una, dos, tres Venga, vamos, vamos Venga, trae a tu gato para que te dé suerte Venga, dame suerte Dorayaki Se ha ido Vamos a crear este en Teloceros Para todos vosotros en el canal Y lo ponemos ya a prueba en combate ahora mismo Así que, vamos allá Ojo, ojo Que colores más bonitos, ¿no? Es feroz y resistente Ojo Una mezcla bastante sabrosona, ¿eh? Mirad Tiene golpe de superioridad Esto ahora, hoy en día Es de lo mejorcito en golpe básico Porque además de ser preciso Ralentiza y te mete un meque Y furia mutua Que lo cheta bastante Y te puede valer, pues, para alguna raid La furia mutua se utiliza también para chetar a todo el equipo Que te cura un poquito Te añade un escudo del 50% Y te aumenta la velocidad Un 10 Durante 8 ataques What the fuck El escudo 8 ataques, ¿eh? Y solo dura este turno Pero te aguanta 8 ataques O sea, para raid Esto está para raid Quizás, ¿no? Y tenemos Esa devastación vengativa Que hereda del Enteloceros ¿Sabes? Tiene 100% resistencia A la vulnerabilidad Como el Morten Re Y ahora Solo nos queda Un híbrido Único Por crear de esta actualización Vamos a crear El híbrido Único E híbrida Del Parasaurolopu Lux Ese dinosaurio legendario Que tanto cuesta conseguir Y lo vamos a poner A prueba En PvP Y es que Mirad que cosa Más bonita Tenemos dentro del juego Que podéis localizar Tanto de día Como de noche En estado salvaje Si andáis por la calle Con mucha suerte Si queréis saber Cómo localizarlo Y qué requisitos pide Para poderlo encontrar Tenéis un vídeo En el canal Así que os lo dejaré Por aquí ¿Vale? En el vídeo Y además De ser bonito Y de brillar Por la noche Mucho más Que de día Mirad cómo Se ilumina Este Parasaurolopu Lux Tan difícil de localizar Tiene Su hibridación Además que De por sí El solo Lo podéis utilizar En la raid De bajo nivel Como apoyo Para curar Ya que cura Hasta en el Contraataque Así que Tenemos aquí Esa hibridación El Parasau Top Así que Tanto el Parasaurolopu Un look Como su hibridación Legendaria El Agrocan Top Que tiene El Agrocan Como componente Raro Que podemos conseguir En PvP En este mes de octubre Y el Agrocan Top Que es épico Y ya cuesta También localizarlo Es el híbrido Único Más difícil De conseguir Y por primera vez Lo tenéis En exclusiva En el canal Así que mirad De momento parece una cosa fea y bonita Al mismo tiempo Vamos a crear El Parasaurolopu Por primera vez Que me descienda ADN Aquí si que ando corto Aquí si que me la juego Bueno Ya yo creo que Ya lo conseguimos Me queda 240 Solo de Agrocan Top Justito Justito Mirad El ADN Que me queda Abajo del Agrocan Top No me toquen Los huevos Vamos 20 Hago en la hostia Vamos a motivar El último golpe El último golpe Ya lo tenemos conseguido Pero me queda Escúchame Ojo 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 Que cometo El mayor fail Del mundo Vamos 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 Todo esto Para que me de 10 3 2 1 Manos arriba Vamos 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 Ya está Ya está Ya lo tenemos En el último intento En el último intento Me ha dado lo justito Para desbloquear Al Parasautop El híbrido Unico Más difícil De conseguir Así que con todos vosotros En el canal Parasautop Ya Con lo bonito Que es La hibridación Del Parasautop En el The Game Con el Spinosaurus ¿Por qué cojonas Aquí no? Hay alguno bonito Es que Es horrible ¿No? Pero de cojones A ver Esto En el mundo normal No hubiese sobrevivido No me jodas Si no puedes ni caminar Si tienes más pecho Que espalda ¿Esto qué es? Bueno No se especializa en velocidad Estamos ante un resistente astuto Que supongo que destacará En salud Porque a nivel 21 Tiene 3600 Y un daño bastante elevado 1200 O sea que para curar Va a hacer bastante curación Fijaros Fijaros Que me he quedado corto Que me he quedado Mirad, mirad El ADN Del Acrocantosaurus Me he quedado Ya no podía hacerlo más Bueno Habilidades Habilidades Golpe astuto Que aplica distracción Elimina El crítico Las curaciones Ya las conocemos Aunque hay una nueva Tiene la mayor curación de grupo Mayor curación de grupo Cura por 2 Cura por 2 Y además tiene Alerta de curación instantánea Que dependiendo Si tiene la salud a tope O más baja de 1200 En este caso Pues curaría Daño 1,5 O daño por 2 Y como no Tiene una devastación Con venganza resistente Está chulo Brilla un poquito Pero no creo yo Que sea la mejor hibridación No es que no sé En qué se basan Ahora Ha llegado el momento De poner a prueba Los nuevos híbridos En PvP Así que Los que estéis en el directo Podéis desafiarme Si sois miembros Así que haceros miembros Si queréis Os agrego de amigos Para hacer Duelos ahora Vale Vamos a poner a prueba El combatazo Vamos a ver Si nos cae Uno de los híbridos nuevos Y podemos utilizarlo Y vemos sus habilidades Bueno Uno no Tengo Los 3 híbridos nuevos No sé con cuál empezar Hostias Vamos con el más Más molón y feo Al mismo tiempo Ahí va Ovilofo molón No sé utilizarlos Contra la espinocostrictor Jodido lo tengo No nos vale ni camuflarlo Ni nada Porque atraviesa Con la precisa Uff Uff Vamos igualmente A ver si nos hace la precisa No puede Uff Nos va a hacer un sangrado Nos va a hacer un sangrado Otro saludo a Colombia Verdad Que a Zerion También lo podría haber puesto Contra dañina Nos aplica el sangrado No podemos hacer nada Contra eso Aunque hemos esquivado En el salto taimado Ahora sí que es verdad Que ahora nos mataría Porque tiene Tiene una devastación precisa Que se carga este bicho Pero podemos poner Oh Devastación con escudo A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Ojo a la animación nueva Ojo que es daño por 2 Ponemos un escudo La contra dañina Nos va a joder Nos intercambiamos Nos impide el intercambio Putas pinos constrictor Me fastidia Pero el escudo Nos está defendiendo Y me voy Ahora sí Y te das por saco Ha salido entero ceros Entero ceros O este como se llama Ha salido el nuevo El legendario El entero cop con cuernos Sabor latino con cuernos Que ha salido para morir No a ver si nos da tiempo Aunque podemos utilizar Un excavar ahí todo bonito Para curarnos esa distracción O utilizar furia mutua En el caso que tuviera Más velocidad el rival Me gusta el juego de habilidades Me gusta el juego de habilidades Y encima La superioridad es precisa Y ralentizamos O sea Nos hemos cargado A esa espino Nos usa distracción Nos da igual Nos purificamos Ojo Ojo los nuevos híbridos Son feos Pero Que bien saben Jugar Nos hemos cargado A la espino Un tierta iran De la anterior actualización Bueno Podremos con un tanque Todo dios con escona Vamos a ver Si le lanzamos cara A la escona Recordad que tenemos El escudito Que nos cura también El excavar La furia mutua No nos vale Contra alguien más lento Que nosotros Así que nos queda Otra que usar La venganza La devastación vengativa Que es igual Que el entero cop Con la furia mutua Haríamos mucho daño Ahora nos ralentiza Bueno nos mata Nos mata Poderoso el escona Uf Menos mal Tenemos blindaje Tenemos blindaje 20% de blindaje Buah 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 que la liamos Podemos ponerlo en el escudo Si tuviéramos mucha salud Usaríamos La furia mutua Hace intercambio Con el monorrino Tío Pero si es para ver Los híbridos No me lo mate Bueno No me ha dejado usar El excavar Bien jugado ahí Ese monorrino Vamos a sacar Otro con venganza Este parasautop Que brilla en la oscuridad Vamos a ver Si este es como un Testacornibus Y aguanta Tenemos Esta devastación Resistente Que no nos vale mucho Aunque tenga venganza Prefiero aplicarle Bueno es que no podemos Aplicarle distracción Hostia Si un poquito de distracción Si Pero es que tiene Mogollón de resistencias Dapper Como te voy a desafiar Si estoy jugando O es que no me ves Yo no se Ya con quien estoy jugando Vale Se pone un escudo Le aplicamos Un poquito de distracción Podríamos seguir Mellándole la distracción A no ser que Como haga el golpe resistente No este no tiene Es Se purifica el daño gradual Ah pues podemos seguir Aplicándole Y curarnos A unas malas Más adelante Bien De devastación Aquí si que le veo yo Se va a curar mucho Porque se cura por 2 Y en el contraataque también O sea lo veo bastante Aguante O sea le podríamos Bostear en salud 20 20 bosteos en salud Y tendríamos un Megatanque de curación Que podría reventar Después con un golpe resistente Pero es que estamos Ante un monorrino Cochino Que viene a tocar los huevos Le voy a seguir Aplicando distracción 300 likes Toca sorteo Acatrol Vale vale Vamos Aplicamos distracción Aplicamos distracción 900 Vamos a ver Creo que es hora de curarnos No me fío Nos podíamos curar Pero es que Esa hace mil y pico En distracción Vale Voy a darle la básica La de grupo Vale aguantamos Porque tiene distracción Nos vamos a curar Con la contra Ojo Nos curamos La mitad de nuestro ataque Más Mira como le brilla El perolo Y enterito Dios Daño por dos O sea La curación es por dos Vale Buah Tremendo Y podríamos matarlo Pero no podemos Tenemos que seguir aplicando La distracción Menos mal Porque tenemos Uno de los mayores Tanques con resistencia Que mixto Que tiene el monorrino También nos aplica Distracción Ya molaría mucho Con el contra De curación Nos purificásemos Si Si os gusta El color rojizo El color rojo La verdad que es bastante llamativo Ahora Si tuviéramos la velocidad Podríamos meter el meque Es que yo creo que si Aunque lo mismo se pone escudo Me la juego Me la juego Me la juego Ahora si Creo que ha caído en la trampa Si no se pone escudo Cae Vale Nos aplica Ojo 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 Los nuevos híbridos Ojo Están bien pensados Nos curamos Otro poquito Que pesado que va a ser el bicho este Madre mía Me encanta Irte y el tetacornibus Nos podemos hacer Un full Curación Somos la ambulancia Del Jurassic World Alive Está Está liquidado Está liquidado Porque yo puedo hacer esto Ahora Un porurex Y con el desgarro Nos lo cargamos Y no nos mata Al bicho Y mira Lo matamos Y nos reímos Del Me parecen Bastante potentes En lo que son habilidades En el diseño No tanto Esta batalla no cuenta El diseño La verdad Que Me chirría un poco Ojo Curación Contra curación Queremos un derbi Vamos a ganar La prioridad Y le metemos Todo lo que podamos Porque al testa este No hay quien Dios lo mate Yo creo que me están Espiando en el directo Para saber lo que hago Se cura La contra Es la misma curación De contraataque Que tiene El Parasautops Se pone Provocación excavadora Ojo Nos viene bien Que no nos haya pegado Esa devastación Me da miedo De cuánto es la devastación De 3300 Uff Mierda Me la juego Si Lo hago Por sumarme La velocidad No por esquivar Porque con la devastación Me va a dar Pero lo hago Para sumarme velocidad No me ralentices Me cago en la hostia Bien jugado Bien jugado Ahí Quería la velocidad Para hacerte el ataque Tocho Quería hacerte esto Se queda uno Es que ahora Si que me va a pegar Hace 3000 Bueno Yo le doy Ahora si Ahora si Vale Yo quería Quería esquivar Pero no puedo No puedo El testa No se puede Bueno Pues vamos con el derbi Parasautops Versus Testacornibus Curación A punta pala Los dos tienen la misma habilidad De contraataque De contra curación O sea Lo mismo ni se matan O sea Es que no se van a matar Como me voy a pegar primero Ah se pone escudo Pues yo también me voy a curar Empezamos Esto es la Esto Lo mismo no acabamos Nunca Con esta batalla Lo mismo No se acaba Os podéis ir Os podéis ir Porque aquí no se yo Bueno La ventaja del testa Es esa velocidad Y ese escudo Cosa que el Parasautops Dos no tiene Pero tenemos Dos habilidades de curarnos Sin ser pasivas Así que Ah Resistencias Le podemos aplicar Distracción Distracción La ventaja Es nuestra distracción Que podemos aplicar Con el básico Ojo Que el testa Se va a proclamar Mejor híbrido De curación Que el Parasautops Por lo menos Entre ellos dos La ventaja La tiene el testa Se vuelve a curar Ese poquito que le pegamos Pero si que hemos aplicado Un poco de distracción Podemos seguir bajándole Aunque ahora Nos vemos obligados A curarnos Con la curación instantánea Dios Dos mil años Más tarde Efectivamente No me jodas Pega mucho más fuerte El testa Mil cien de ataque Cuatro mil doscientos De salud A nivel veintiséis Tenemos Más salud Y más ataque Que el testa Pero sus habilidades Hacen más daño Que las nuestras O sea Es que estamos igual Me va a pegar otra vez Me joda la devastación Gana el testa Connibus Por sumarse velocidad Y tener esa pequeña Ventaja Sesenta y cinco mil De años más tarde Proclamos al testa Connibus Entre los dos Como el más avispado Para pegar Aunque vemos Que el otro se cura Muchísimo también No sé qué opináis vosotros ¿No te has suscrito? ¡Suscríbete ya!